Hola, hola chicas, ¿cómo están? Gracias por estar viendo otro más de mis videos y como ya pudieron ver, este video se trata de donde les estoy mostrando las compras que hice yo el día de hoy para lo que son mis retos, para lo que es mi detox que voy a estar haciendo por tres días y también estas son las compras comunes que yo realizo para lo que es tratar de llevar una vida más saludable. Bueno, entonces les comienzo a mostrar, ya saben, lo que nunca debe faltar son las verduras. Yo aquí tengo lo que son, estas son calabacitas, estas me van a estar sirviendo para mis ensaladas, las voy a estar incorporando también porque eso cuando, para las cenas, cuando quiero cenar algo ligero, lo único que hago es que estas calabacitas las parto en rebanadas y asadas, simplemente nada más con una pizca de sal, no necesitan más y saben deliciosas, chicas. Otras cosas que también yo compro son los rábanos, estos rábanos para las ensaladas o a veces también a mí que me gusta el rábano, luego también le pongo tantito picante, tantito chile en polvo y a veces cuando me agarra así la ansiedad de querer comer algo rápido, esto es al instante, o sea, te lo puedes comer y ayuda mucho para controlar lo que es la ansiedad, chicas. Otro que también compro yo es el apio, el apio lo voy a estar o lo utilizo mucho para lo que son mis jugos verdes, para mis batidos y ahorita para el reto detox me va a estar haciendo mucha falta. Aquí tengo ya, esta es lechuga, ya aquí ya la compré, esta ya viene así cortada, ya viene preparada, ya lista para utilizar. Otra cosa que también yo utilizo mucho son las papas. Las papas normalmente me encantan nada más hervirlas y asarlas y luego las combino con las calabacitas cuando quiero algo así rápido. Casi siempre procuro hervirlas y tenerlas así hervidas en el refrigerador. Y de ahí las paso en un sartén y así es como yo normalmente, casi siempre, consumo la papa o también hervida en cuadritos para mezclada con pollo, con zanahoria, con chícharos y con una cucharada de yogurro natural. Es como también, es como me preparo yo como una rica ensalada de pollo. Bueno, otra cosa que no puede faltar es el betabel. Estos betabeles los voy a estar utilizando para lo que son mis jugos. Y así que también para las ensaladas o con chile y limón o nada más con limón y pizca de sal. Esto, verdad, así que rallado, sabe delicioso. También para incorporarlo a las ensaladas es perfecto. Otra cosa que también voy a estar necesitando son naranjas. Estas son naranjas y, bueno, simplemente naranjas para estarlas, voy a estar utilizándolas para mis jugos. Y también, luego cuando también que me agarra ganas de comer algo y esto es rápido, simplemente las parto en cuatro mitades y me las como con todas y las cascan. Otra cosa que también yo siempre casi tengo son mandarinas. Bueno, así que la mandarina a mí nunca me falta en lo que es mi despensa. Otra cosa que también siempre tengo son piñas. Aquí la piña es demasiado cara, pero aún así hay que consumirla. Miren, este bote cuesta $4.97 dólares. dólares canadienses y la verdad que trato de que me rinda porque allí en México yo estaba acostumbrada a comprar esta misma pieza de piña en $10 pesos. Y me compraba yo una piña todos los días. Bueno, otra cosa que también siempre tengo son manzanas. Estas son manzanas rojas y las voy a estar utilizando para lo que son mis jugos. Y para comer, para el detox que voy a estar haciendo. Estas son unas de las frutas que yo voy a estar consumiendo. Bananas, esas bananas cuando lo que yo hago, bueno, la integro a mis batidos. Pero cuando ya se me están echando a, o sea, no a perder sino a madurar, lo que hago es quitarles las cáscaras y congelarlas, meterlas a la nevera. Y así van a estar listas para los batidos. Otro que también voy a estar haciendo con mis jugos es el kiwi. Este kiwi, voy a estar haciendo un jugo delicioso de kiwi, uvas verdes y el jugo de naranja. Creo que es, no recuerdo bien cómo son los ingredientes, pero es alto en hierro y vitamina C. Bueno, aquí también tengo estos plátanos dominicos o plátanos manzanas. Y también estos me encantan comerlos así para cuando tengo ganas de comer alguna frutita, esos plátanos. Y como ya saben, perdón, como ya saben, aquí tengo uvas verdes, uvas rojas. Esas uvas nunca deben de faltar. Y voy a estar utilizando para lo que es mis jugos. Aquí tengo, esta es una charola de espinacas. Ya vienen lavaditas y desinfectadas, ya listas para utilizar. Otra cosa que también yo compro son los jugos, ya saben, para desintoxicar mi agua tibia en ayunas con el zumo de un jugo y listo. Aquí tengo aguacates, nada más que estos aguacates están verdes, pero en dos días se maduran y estos son, a mí me encantan para las ensaladas. Otro que también aquí tengo son pepinos, estos pepinos, ya saben, estos me encantan para, se ven negros, pero son verdes. Creo que es la luz, los pepinos para mis batidos, mis batidos verdes. Y por último, en cuestión de frutas, tengo aquí lo que son fresas. Yo compré esta bolsa de dos kilos de fresas congeladas para hacer, para lo que es, que voy a estar haciendo mis smoothies. Otra cosa que también compré, y este es un mix de frutas congeladas. Tiene duraznos, fresas y piñas. Y la verdad que me encantó para hacer los batidos. No se logra ver bien qué es lo que tiene, pero es lo que les había dicho. Bueno, estas son algunas frutas y verduras que yo consumo, y que casi siempre, o más bien cada vez que surto mi despensa, es lo que yo consumo. Ahorita les voy a estar mostrando también algunas otras cosas que voy a estar necesitando, y que no son frutas y verduras. Como es la leche de almendras, la avena, pero dejen, desocupo, voy a acomodar mis verduras. Y ahorita les muestro algunas otras cosas que también nunca te deben de faltar para lo que es llevar una vida saludable. Gracias por ver el video.